lagarto celado, lagartito celado, está calentándose al sol por la mañana para coger algo de temperatura y ponerse un poquito a cazar, mira que bonito, está en posición defensiva, vamos a ver, ahí está, es un animal inofensivo, lo único que quiere es defenderse de mí por si le quisiera atacar o hacer algo, intenta morder, pero vamos que por lo demás él no quiere ni morder, qué bonito ¡Au! 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 ¡Vale, vale! ¡Suelta! ¡Au! Te muerde un lagarto celado, te muerden con fuerza y este porque es pequeño y te jodes, te jodes por molestarle, ahí está, pobrecito, vamos a dejarle ya, ¡ala! ¡Adiós!